Y Arquisma ha hecho entrega a diferentes colectivos de Puerto Llano de lo recaudado con la representación de Déjà Vu, un teatro solidario con el que se ha vuelto a recaudar en torno a 4.000 euros. El presidente de Arquisma, Juan Ramón Álvarez, indicaba que este año el dinero conseguido ha disminuido con respecto al año anterior por el descenso de la fila cero, aunque agradecía la asistencia de público que de nuevo ha vuelto a volcarse con la causa. Este año 2017 la asistencia de público a las actividades ha sido un poco mayor que en años anteriores, aunque lo que sí que es cierto es que la venta de entrada de fila cero ha disminuido, porque quiere decir que la gente que ha comprado entradas ha asistido, que es uno de los objetivos que también tenemos, porque el grupo de teatro lo que quiere, además de recaudar, es que la gente los vea. Una recaudación que se destinará a diversas organizaciones locales, como Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Fuente Agria, Hermandad de Donantes de Sangres en Portollano y Club Paralímpico Ciudad de Portollano. Luego, al final, la recaudación ha sido un poco inferior a años anteriores, pero bueno, está del mismo orden de los 3.000-4.000 euros, que será repartido entre todas las asociaciones, como todos los años anteriores. Cada asociación recibe el total de la cantidad que ha sido capaz de vender y en la quinta parte del resto que vendemos los demás. Por su parte, la concejal de Cultura, Ana Belén Mazarros, sobrallaba que esta iniciativa de Arquisma que se ha consolidado permite que se beneficien diversos colectivos que trabajan siempre para mejorar la calidad de vida de los demás. Representación que durante los siete años ha sido un gran éxito de convocatoria y participación y en la que este año han querido que ese destino solidario se divida para que llegue a muchos colectivos y asociaciones de nuestra ciudad. La función teatral de Yabú se representó por el Grupo Teatral Epidauro el pasado 29 de septiembre en el Auditorio Pedro Almodóvar de Portollano. A iniciativa de Arquisma, el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y FEPU.